¡Lizama! ¡Obrigada de Lizama! ¡Sol de fondo! A partir de este momento, en caso incluso de marcar Vasconvila, si Ocelta conseguiese otro gol, se consigue cañar el partido. Ainda que marque Ovila, Ocelta estarán los oitavos. Ahí está llegando Taylor. Vimos a ver cómo reaccionan los homens de John Gregory. Wright mete con la testa para Colly Moore. Aguanta este, combina de nuevo con Wright. Ha subido a la lateral, combina con Lee Hendry. Prepara el lanzamiento Lee Hendry. Vicio para Taylor. ¡Fora! Cuidado con este, que chega y además golpea, pero que muy bien. Es un futbolista que se engade desde el centro del campo con moito perigo, ten moita potencia. Una zancada realmente considerable. Y el primer aviso de Ian Taylor en apenas un minuto después, dotando a Ocelta. En estos servicios de Mostoboy, algunos jugadores ingleses reclamaban fuera de jogo, pero da sensación de que Sánchez está en posición correcta. Lembraban a los sierreros ingleses delante de Kozoke. En este estadio, en Ovila Park, en confrontación con equipos españoles, o Aston Villa sucederá una derrota de los seis enfrentamientos con conciuntos de nuestro país. Y por ahí en apenas un par de temporadas, co-deportivo. Pues ven, cuando menos otro equipo galego, de elite de la primera división, le va a lo mismo camino. No se complicó Berges. Se ve o saque de banda. Ahora, avanza presión de Joachim. Saque de banda pronto a Aston Villa. Moves ya atrás. Thompson combinando con Iogu. Semella que ahora sí va a presionar algo más a esos ingleses. Sacó Cáceres. Tocó Pene. No han puido controlar a Sánchez. De nuevo Iogu. Para Ian Taylor. Presión ahora sí con más fuerza. Aston Villa buscando muy bien las bandas. Gery Chas quedó extendido. No está en Joachim. Se hace reincorporado. Mete para Taylor. Aguanta Taylor. Y finalmente indica al colegiado que eso es penalti. Acaba de pitar penalti el colegiado belga. Acción Armand. Os 29 minutos a protesta de Jorovic. Ahí está o lance repetido. O se ha hecho totalmente involuntario de golpear llenaban a Maseño. Vaya penalti que indicó o árbitro belga. Y está Maseño protestando. Prácticamente no se creo que acaba de indicar o árbitro. He preparado para el lanzamiento. Está en Collimor. Y Trel que trata de ponerlo nervioso. Un Collimor que fue cuestionado en el inicio de esta temporada. Pero que últimamente está mejorando hacia esa ocasión. Se ve Collimor. Gol. Marcó Collimor. Y este tanto. Esta vez que sí que sube un marcador. Empata a Boston Villa. No minutos 30. Hoy está apenas 4. Que droga le dice a la consulta de Víctor Fernández. Esto que vuelve a empezar de nuevo. Un boom. Llegaba ahí Maseño. Y había afasiana de susto de Brasileiro. Como decía. Estaba totalmente parado. Vamos a ver.